Cuando escuchas la palabra narco, seguramente se te viene a la mente algún clásico traficante colombiano, o cuando menos, seguro estás pensando en los reconocidos narcos del norte del país. Pero la realidad, y es una muy triste, es que los narcos se han dado y prosperado mucho más al centro de la república de lo que te imaginas. El día de hoy te vamos a contar la historia de un narco moderno, uno que no le pide nada a los más famosos de México, y que ha destapado la coladera de suciedad y corrupción que es el gobierno mexicano. Estamos hablando de El Marro. Este personaje logró escalar a una velocidad impresionante, convirtiéndose en uno de los hombres más buscados en México, y controlando un territorio importante del país en tan solo una década. ¿Cómo lo logró? ¿Y quién más se vio involucrado? Recuerda que si te gusta nuestro contenido nos puedes apoyar con tu like, y no olvides suscribirte a nuestro canal Efecto Capital, para no perderte ni uno solo de nuestros videos. No nos sorprendería saber que seguramente no has oído hablar mucho de este personaje, o tal vez lo hayas escuchado en los noticieros, pero no lo ubicas. El Marro nació con el nombre de José Antonio Yepes Ortiz, en la humilde comunidad de San Antonio de Morales, municipio de Juventino Rosas del problemático estado de Guanajuato, famoso en todo el país por ser uno de los más inseguros. Algunas fuentes indican que Yepes nació un 23 de julio de 1980, pero como es común entre todos los narcotraficantes, se saben muy pocos datos personales acerca de su vida y su origen. El Marro es un narcotraficante líder del creciente cártel de Santa Rosa de Lima, y hasta hace poco buscado fuertemente y perseguido por los delitos de robo, tráfico de sustancias ilícitas, comercio ilícito de combustible, delincuencia organizada y hasta robo. ¿Cómo escaló tanto y tan rápido en su carrera? Vamos a explorar de cerca su trayectoria. Otra cosa que El Marro tiene en común con los grandes capos del narco en México es que comenzó su carrera delictiva desde muy joven. Sus primeros crímenes datan del año 2005, y hay registro de que en 2008 fue detenido por primera ocasión por robar partes de automóviles, asaltar camiones de carga, así como por narcomenudeo y delincuencia organizada en general. Este tipo de acusación significa que una persona se ve involucrada en muchos actos ilícitos como modo de vida. A pesar de que el cargo de delincuencia organizada es un delito federal, El Marro quedó fácilmente en libertad luego de pagar una ridícula fianza de unos cuantos miles de pesos, y después de que las autoridades cometieran faltas en el proceso de detención. Esta sería la primera de muchas veces que el gobierno mágicamente saboteaba el encuentro de El Marro con la justicia, como veremos más adelante. Para el año 2010, Yepes ya tenía perfectamente dominado su territorio, se relacionaba mucho con distintas bandas criminales y robaban habitualmente transporte de carga a lo largo y ancho de todo el estado de Guanajuato. Pero como a todos los buenos delincuentes, poco a poco este crimen le fue quedando corto, y pasó de asaltar camiones a directamente robarse los hidrocarburos, gasolina y diésel desde los ductos de Pemex, petróleos mexicanos, en Guanajuato. Algo que le ayudó mucho al Marro a tener éxito en esa etapa de su carrera fue que en Salamanca, Guanajuato, se encontraba una de las refinerías más grandes de todo el país, así que tenía acceso casi ilimitado al producto. Para 2014, Yepes ya era todo un experto en el robo de combustibles o huachicoleo, y sus métodos de ordeña eran muy efectivos. Le iba tan bien con este crimen que ya era prácticamente dueño de un imperio en el Bajío, que ahora era una zona que se empezó a conocer popularmente como el Triángulo de las Bermudas. Esta mítica y peligrosa zona abarcaba las secciones de Celaya, Salamanca, Irapuato, León y los Apaseos, Apaseo el Alto y Apaseo el Grande. Como los ductos de Pemex recorren toda esta zona, para el Marro y su gente era más fácil colocar retenes en las casetas federales donde hacían sus robos. José Antonio Yepes poco a poco se fue llenando de poder y de dinero en uno de los que se convertiría en el negocio criminal más lucrativo en los últimos tiempos. Tanto así que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo colocó como uno de los problemas principales a combatir durante su mandato. Pero, como todo lo que hace el gobierno, no solo no tendrían mucho éxito en detener este robo, sino que también resultaría que cientos de funcionarios estarían involucrados en la misma basura de siempre. Y como pasa en las mejores películas, los villanos no llegan a la cima sin ayuda de sus secuaces, y el Marro no sería la excepción. Así es como en el proceso, y de manera natural, se formó el Cártel de Santa Rosa de Lima en el año, supuestamente, de 2014. Como mencionamos, en ese entonces el robo de combustible a las refinerías de Salamanca iba viento en popa, por lo que era el principal enfoque de esta organización criminal, cuyo nombre viene por la comunidad donde creció el Marro. Y hablando de él, tras un par de años de trabajar bajo otros grupos delictivos haciendo pequeños trabajos para ellos, decidió que era momento de independizarse, y que el huachicol era la forma perfecta, y hasta ese momento inofensiva, de ganarse la vida. Lo curioso del nacimiento y crecimiento de este cártel es que se dio literalmente bajo las narices del gobierno. Supuestamente, Guanajuato había gastado ya 112 millones de dólares en un novedoso sistema de videovigilancia para todo el estado, además de su alta densidad poblacional y el hecho de que se jactan de ser un estado bien comunicado. A pesar de esto, la organización se fundó y comenzó a crecer rápidamente fuera de la vista de las autoridades. ¿Cómo lo hicieron? Es algo que nosotros tampoco entendemos, pues es bien sabido que para consolidar 20 tomas clandestinas de combustibles que robaban más de un millón de litros mensuales, necesitaban una flotilla de cientos de camiones y pipas que no había manera de que pasaran desapercibidos. Por supuesto, no sin ayuda de las flamantes autoridades. A mediados de 2017, el Marro ya llevaba 8 años trabajando en Guanajuato sin siquiera un solo policía siguiéndole el rastro y ya con cientos de propiedades a su nombre. Prácticamente nadie sabía su nombre y era una persona que, si bien se llegaba a mencionar en reportes de inteligencia judicial, nunca sobresalía como alguien importante. Y esto le convenía a Yepes. Pero como todas las cosas buenas, la época de abundancia del cártel de Santa Rosa de Lima llegaría a su fin, pues en 2019 el gobierno por fin decidió declarar la guerra al Huachicol para detener esta práctica. Durante varios sexenios y a través de varios gobernadores, la práctica de robar combustible fue supuestamente ignorada, y de repente se les cortó de tajo el abastecimiento por órdenes del presidente. De hecho, en los primeros días del año 2019, Guanajuato y toda la región Bajío del país vivieron un preocupante desabastecimiento de gasolina, porque todos los negocios que compraban robado de repente no tenían un producto accesible a la mano. Esto significó que solo unas pocas gasolineras de la ciudad, que compraban gasolina limpia, contaban con producto. Con esta supuesta dura declaración del gobierno de AMLO, Andrés Manuel López Obrador se dio por iniciada la guerra. Y aunque a las pocas semanas el desabasto se regularizó, el cártel de Santa Rosa de Lima se volvió mucho más agresivo, pues tuvo que comenzar a diversificar sus fuentes de ingreso. Y es aquí donde comenzaron los secuestros, extorsiones y cobros de piso a diestra y siniestra. Algo que casi olvidamos mencionar es que el cártel de Santa Rosa de Lima fue fundado originalmente por David R., alias El Güero, quien en aquellos tiempos todavía era jefe de Yepes. Pero el marro era tan decidido y bueno en lo que hacía que para 2017 ya estaba al frente del cártel. Otra de las cosas de las que se habla seguido es que en sus inicios el marro llegó a trabajar de cerca con El Mencho, el famoso líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Pero poco tiempo después tuvieron diferencias que los llevaron a volverse los enemigos más peligrosos de los últimos tiempos. Obviamente lo que estos dos cárteles estaban peleando era territorio, en este caso el preciado Triángulo de las Bermudas. Aunque hasta este momento habían mantenido un perfil bajo y no llamando la atención, en octubre de 2017 definitivamente se volvieron protagonistas de todos los noticieros, cuando publicaron en redes sociales un video donde aparece El Marro, rodeado por aproximadamente 100 de sus hombres, todos armados, con equipo táctico del Ejército Nacional y con coches blindados alrededor. En este video El Marro le da un claro y fuerte mensaje al CJNG, cártel Jalisco Nueva Generación. Los vamos a sacar del estado del Bajío. Todos los que sabemos por lo menos lo mínimo acerca del crimen organizado sabemos que su secreto, no tan secreto para ser los más poderosos, es que hacen una excelente mancuerna con las autoridades en turno. Es algo que sabemos todos, pero que pocas veces tenemos oportunidad de probar. Es por eso que el día que salió a la luz una escandalosa conversación entre dos personas todos pudimos presenciar, con asco. Como la línea entre gobierno y delincuencia no es nada delgada. De hecho, la línea no existe. En marzo de 2019, los noticieros se inundaron de una noticia que filtraba un audio entre Hugo Estefanía Monroy, exalcalde de Cortázar, Guanajuato, con un alto mando del cártel de Santa Rosa de Lima, apodado El Puma, quien es nada más y nada menos que la mano derecha de El Marro. En esta llamada, ambos se están poniendo de acuerdo para repartirse recursos públicos, y eso fue solo la punta del iceberg en esa conversación. Estefanía le dice al Puma que últimamente se ha olvidado de sus amigos y no ha recibido ningún beneficio de ellos. El Puma le da la vuelta a este comentario y le asegura que ellos no pusieron unas lonas con amenazas que aparecieron en la ciudad de Cortázar, pero que sí fue El Marro quien publicó el video con toda su guerrilla, para mandarle un mensaje a la familia, el CJNG y también a los templarios. Hugo Estefanía entonces hace un esfuerzo por regresar al Puma al tema original y le cuenta que ya contactó al nuevo alcalde de Villagrán para pactar aún más negocios ilícitos, de los cuales él se pueda llevar su tajada. Le insiste que todavía pueden tomar más recursos y que va a ser demasiado fácil, ya que el alcalde es tío de El Marro. Incluso llega al cínico punto de decirle que el gobierno todavía tiene fondos disponibles para comprar armas y huachicol, pero que perfectamente pueden tomar ese dinero para sus negocios. Para tratar de convencerlo, Estefanía le cuenta muy feliz al Puma que con el alcalde de Villagrán, solamente de obra pública, ha logrado ya embolsarse unos 30 millones de pesos y dice cínicamente que la política es el dinero más fácil que puede haber. También le recuerda a su amigo que tiene de su lado a otros municipios como lo son San Luis de la Paz y San José de Iturbide, por lo que pueden extender hasta esos municipios sus nuevos negocios. Por supuesto que una vez que salió a la luz esta llamada, el gobierno del PRD de Guanajuato aclaró que se deslindaban categóricamente de todo este asunto, que si alguien se involucraba en situaciones ilegales era problema del gobierno federal. Con menuda respuesta, nuevamente se lavaron las manos, esperando que todos lo olvidaran, como siempre. Así como el ascenso del marro a las grandes ligas fue rápido, la caída también fue vertiginosa. El 20 de junio de 2020 se realizaron una serie de cateos en distintos domicilios de Celaya, Guanajuato. De esta operación resultaron detenidas 26 personas, pero solo dos serían piezas clave para comenzar a quebrar al joven capo. La mamá y la prima cercana del marro fueron detenidas, lo cual orilló al narco a publicar un video entre lágrimas, pidiendo la pronta liberación de sus familiares o la cosa se pondría violenta. Pues en efecto, la situación se tornó tan violenta que las autoridades en Guanajuato tuvieron que llevar a cabo operativos de patrullaje en distintos municipios para proteger a la población. Pero esta no fue la primera vez que el marro sentía cerca a sus captores. En marzo de 2019, las autoridades supuestamente estaban a pasos de él, pero Yepes logró escabullirse gracias a la defensa de los pobladores de su comunidad, que lo veían como su patrón, y al hecho de que él podía esconderse y escaparse por todas sus fincas, lotes e incluso cuevas, que usaba seguido para esconderse de las autoridades. Al fin, el domingo 2 de agosto del 2022, se organizó otro operativo que por fin terminó con la captura de el marro, quien fue juzgado por varios delitos, entre ellos secuestro, homicidio calificado y tráfico de sustancias ilícitas. Fue trasladado a la prisión del altiplano y puesto a disposición de un juez federal para enfrentar una condena de aproximadamente 60 años. Y si te estabas quedando tranquilo con la idea de que capturado el marro se acababa el problema, piénsalo dos veces. Recuerda que los cárteles son como nidos de cucarachas, se deshacen de una y salen otras tres. Este es el caso del cártel de Santa Rosa de Lima, donde se dice la nueva persona al mando es nada más y nada menos que la hermana del marro, Karen Lisbeth. ¿Te gustó este video? ¿Quieres ver más contenido interesante? Recuerda regalarnos un like y suscribirte a nuestro canal Efecto Capital. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!